Frenadeso Noticias En el marco de los 50 años de trascendencia, la inmortalidad del comandante guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, las organizaciones sociales, junto a la Embajada de Cuba y a la agencia de prensa, Prensa Latina de Cuba, realizamos una exposición de 50 imágenes, 50 fotos tomadas inéditas a este nuestro comandante heroico. Esta exposición es un poco el tributo de Prensa Latina al Che. El Che fue uno de los precursores, uno de los fundadores de Prensa Latina y Prensa Latina cuenta con un archivo bastante abundante de fotos de estos primeros momentos de la revolución y entre esas fotos nos dimos la tarea de buscar aquellas que teníamos que podían ser inéditas o poco conocidas y comenzamos un trabajo desde el año anterior en la búsqueda, la revisión de miles de archivos que tenemos y entonces a partir de ahí surgió esta foto. Algunas de estas fotos se pueden parecer a fotos de otros medios vistas, pero en realidad estas son fotos de Prensa Latina, tiradas por los fotógrafos de Prensa Latina en el arduo andar de Che en los primeros años de la revolución, en diferentes responsabilidades tanto en Cuba como fuera de Cuba. En el 50 años de la caída en combate del guerrero de Reiko, Ernesto Che Guevara, sentimos que él asumió esa responsabilidad histórica como profesional, como humanista, como revolucionario y como internacionalista de haber forjado ese ideario, porque el Che era un hombre de pensamiento, de ideales, de acción y eso lo llevó hasta Bolivia a luchar por uno de los pueblos más oprimidos y creemos que ese es un compromiso que todos los revolucionarios tenemos de luchar al lado de los pueblos originarios, al lado de los campesinos, al lado de los trabajadores y creemos que el momento es propicio para reflexionar sobre nuestro quehacer y continuar con ese legado del compañero comandante Ernesto Che Guevara. Un evento importantísimo, sobre todo la figura del Che Guevara, 50 años extraordinarios y que hoy tiene plena vigencia todas esas hazañas y trabajo que realizó el comandante Che Guevara. Hoy, con tanta injusticia que hay, sobre todo en nuestro país, Panamá, toda esa corrupción que vivimos, en plena vigencia ese pensamiento del Che. El Che nos legó el sentido de la dignidad en la lucha. Fue realmente como revolucionario un monstruo, una persona difícil de repetirse, con unas convicciones, con una decisión de convertir sus palabras en acciones, de que lo que él decía se concretaba en la lucha cotidiana, diaria. Este es un ejemplo imperecedero para el planeta, para la revolución, para el pueblo sencillo, simple, para los trabajadores, una inspiración de hacia dónde debe caminar el futuro, de cuál es el hombre nuevo que aspira a la humanidad. ¡Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte! De aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En primer lugar, una felicitación a Frenadeso por este evento, porque mantener viva la memoria del comandante Ernesto Che Guevara es fundamental para que la juventud de hoy pueda encontrar en él el ejemplo que todo ciudadano del mundo debe tener. Es un hombre intachable, un hombre dedicado a la liberación de los pueblos. De él hay que rescatar la búsqueda de la liberación de los hombres del planeta en función de ir más allá de la alienación, no sólo un tema de resolver los problemas económicos directos del pueblo, sino la enajenación de las mentes, cosa que el neoliberalismo ha logrado imponer en nuestros medios. De manera que esto es lo que nosotros creemos que puede mantener vivo ese pensamiento, es un pensamiento que debe perdurar en nuestro país y que las nuevas generaciones lo asuman, ya que es un gran ejemplo. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Gracias.